Municipal La Lonja, la sexta edición del Premio Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños, que como saben, recayó el pasado mes de octubre en la burgalesa María Jesús Jabato y su obra Gori Gori. Esta obra incluye 50 composiciones poéticas con ilustraciones en las que resuenan las voces de Alberti, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Lope y las canciones populares. Ayer, en el Auditorio Municipal La Lonja, la autora de Gori Gori, María Jesús Jabato, recogió ese Premio Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños en esta suya sexta edición. María Jesús Jabato es licenciada en Derecho y graduada social y trabaja como técnica superior en el Ayuntamiento de Burgos, al tiempo que es profesora universitaria de Derecho Administrativo. En el acto de entrega del premio participaron ayer niños de ocho centros educativos de Orihuela que recitaron los poemas de este libro premiado Gori Gori. La autora compartió ayer por la mañana sus experiencias literarias con alumnos de los colegios Virgen del Carmen, Fernando de Loaces y Torremendo. A esta edición del Premio Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños participaron 126 poemarios, 103 de ellos desde España. Gracias. 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 Gracias.